Música Señores, saludos, buenas tardes. Bienvenido a EN Meridiano. Me complace mucho compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es lunes, lunes 12 de diciembre año 2022. Como cada día de este diciembre, deseándole feliz jornada de fiesta de todo el mes de diciembre cuando celebramos el nacimiento del niño Dios. Aquí estamos en compañía, como siempre, de Edmundo. Don Freddy, ¿todo bien? De Edesma y Guerra. ¿Todo bien? Bien. Bueno. Dígame cómo está la calle. Yo la pasé, bueno, sí, bien. La pasé tranquila el fin de semana. Tranquilo, no. ¿Todo la pasé tranquilo? ¿Usted? No, yo tranquilo. Me dice que usted se alborotó desde el día de la fiesta. Ah, no, el día de la fiesta, sí. El día de la fiesta bailé bastante. ¿Usted pasó tranquilo? El día, el viernes bailé bastante. Sí, sí. Bailé a toda la compañía de trabajo aquí. Pero eso está bien. Eso es lo que se llama socialización. Sí. Pero el sábado ya, el sábado y el domingo me quedé tranquilo en mi casa. Ayer estuve viendo las actividades de la Fuerza del Pueblo y del PLD. Entonces, como cierre de año, el gobierno no cierra el año porque el gobierno... Es bateo y corrido. Es bateo y corrido en el gobierno. Pues nada, aquí estamos, señora. Le cuento que dice el informe de hoy, lunes, de la Estación Central de Meteorología, que el día está caracterizado con lluvias débiles y pasajeras. No había oído ese término o de poco uso en el informe del tiempo. Lluvias débiles y pasajeros. Temperatura fresca, agradable. Allá arriba en la alta montaña está haciendo frío. Temperatura bajo cero. Lo que quiere decir que la gente que gusta de este ambiente puede comenzar a ir o pensar en vacacionar en la alta montaña. Bueno, a mí no me gusta tanto el frío. A mí me gusta más que el calor. Es mejor que el calor. Pero el frío de aquí, porque ese de Estados Unidos es terrible. Pero el de aquí, sí. El ambiente que se está viviendo ahora mismo es maravilloso. Yo esta mañana estaba caminando, al igual que comenté la semana pasada, bajo el sol, y me sentía bien. Me sentía disfrutando de un ambiente bastante agradable. Así la deligencia se la hace más fácil a uno. Sí, sí. En el día de hoy no hubo tantos tapones tampoco. No, es verdad, sí. ¿A usted la verró, sí? Yo cogí un taponazo de la Super 7 aquí. Terrible. Una hora. Ah, pues mira, a mí no se me hizo tan difícil llegar. No, está terrible, está terrible. Sobre el informe de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, le cuento que tiene preocupaciones el ministerio a partir del aumento que ha continuado de los casos de contagios. El fin de semana casi mil contagios, 950 entre sábado y domingo, y hoy 341. Bueno, o sea, eso dice que estamos frente a un rebrote de la pandemia del coronavirus. Y esto no es novedad, porque a nivel general parece que la misma, el incremento de la actividad social ha provocado ese aumento de contagios. En Nueva York ya volvió a ponerse el uso obligatorio de la macarilla. A partir de que tienen demasiado caso. En China, aunque se flexibilizó un poco por las presiones sociales, ¿sabe a cuánto disminuyó? De 36 mil casos diarios a 31. 31 mil. Pero eso no es una disminución que sigue siendo altísima. O sea que, cuidado con eso, vamos a orientarnos con las recomendaciones del Ministerio de Salud, que dice que no apeguemos más al protocolo contra el COVID, la higienización de las manos frecuentemente, el uso de la macarilla, evitar los grupos, porque de ahí es que viene el alto contagio. Bueno, no cabe la mala duda de que hay un rebrote, no solamente a nivel nacional, sino prácticamente a nivel mundial. Cuando hablamos de China y de Estados Unidos ya, esos son los dos grandes imperios ahora mismo. Y si ahí, y además son a nivel comercial y a nivel turístico, dos de los países más importantes del mundo, donde va gente, ya sea por actividades comerciales, por negocio, por hacer turismo o por lo que sea. Y entonces, si esos dos países están incrementando la incidencia del COVID, no cabe la mayor duda de que eso se va a terminar reflejando a nivel mundial. Lo que está pasando, por ejemplo, en Puerto Rico es peligrosísimo, porque en Puerto Rico no solamente que se ha incrementado el nivel de contagios, sino que también hay una cepa letal. Y evitar entonces que esa cepa letal que se está manifestando en Puerto Rico migre a otros países, entonces se provoque... No queremos imaginar que el mundo vuelva a tener un nivel de contagio y de mortandad como la que tuvo cuando la epidemia estaba en sus buenas. No podemos volver a eso, porque hay que saber lo que implicó eso desde el punto de vista psicosomático y económico. Hay que tratar de evitar eso. Así que, ya que sabemos la peligrosidad que implica un rebrote de la pandemia, lo mejor es tomar ahora las medidas de precaución para evitar que volvamos a una situación tan difícil como la que vivimos en el 2020. Así es. Mire, hoy hemos amanecido con un tema que tiene que ver mucho con el tema general de la inseguridad ciudadana a partir de un evento que ocurrió en la avenida 27 de febrero donde una persona lanzó una piedra gigante desde el paso peatonal de la esquina 27 con Máximo Gómez, impactó el vidrio de un carro del lado del conductor y el conductor murió. Y ahí está la foto del carro averiado y el nombre de la persona que iba conduciendo que se llama Joel Cabrera Espino, un joven de 28 años, que le dio tiempo, después que fue impactado, a detener el vehículo y ahí falleció. Hoy, después que se supo de eso y se ha hecho viral, han aparecido denuncias de que en la 27 ese tipo de terrorismo, si se le puede llamar así, es frecuente, tanto de día como de noche. Pero lo peor, que también en la avenida John Kennedy, también está sucediendo con cierta frecuencia ese tipo de incidente que yo lo califico de terrorismo. Y la policía tiene que abrir un paréntesis y darle especial atención a eso porque no podemos vivir con más temores por el estado de violencia e inseguridad ciudadana. El informe de hoy de la Policía Nacional, que lo ha dado el vocero de la institución, dice que sobre el caso de la 27 de febrero hay varias personas detenidas, pero que los indicadores dan cuenta de que opera en ese tramo de la avenida 27 de febrero un demente, de esos indigentes que andan por ahí, pero que además son desequilibrados mentales, que andan sueltos por toda la calle de la capital y este se ha dedicado a eso, que probablemente sea eso, pero se están revisando los videos de esa intercepción, Máximo Gómez con 27, como ese es el antisocial, el indigente, que se señala como el probable autor de ese caso. Pero hay otros casos de denuncia grave, gravísima, que han ocurrido. Hay un señor que le tiraron un blow entero en la avenida Kennedy y uno tiene que decirle a la policía que ese tipo de cosas no puede seguir sucediendo y que haya que hacer lo que sea para que se detenga eso. Yo recuerdo en el pasado reciente en Villa Altagracia, en el lado de la autopista, estaba ocurriendo eso, le tiraban objeto a los vehículos de noche para accidentarlo y para saquearlo, vandalizarlo. Y eso se corrigió en pocos días después que ocurrieron varios accidentes, incluyendo un periodista, un artista también. También le encargaron el caso al G2 del ejército, de ahí de la primera brigada y eso se resolvió en poco tiempo. Este de ahora no puede dársele larga porque ese tipo de evento la sociedad no lo soporta y mucho menos en estos tiempos cuando nos dedicamos a celebrar lo que es la jornada de fin de año. Mira Don Freddy, eso también es una manifestación de inseguridad ciudadana. Claro. Porque bueno, ese no está delinquiendo, pero es una persona que los datos preliminares dan cuenta de que es una persona desatinada, una persona que no tiene su mente bien. Pero no debe estar suelta. Pues evidentemente porque es un peligro y fíjate que ha provocado en caso de que sea él, porque como usted dijo, se está en el proceso de investigación, pero se estima, se estira que fue él, ese señor que vemos en pantalla, al cual, según se dice, es una persona que está enferma mentalmente y se convierte en un peligro. Miren cómo mató a una persona. Entonces eso también forma parte de la inseguridad ciudadana, porque las autoridades, no solamente ya de la Policía Nacional, sino también de salud pública, no pueden permitir que personas indigentes, enfermas mentalmente, dementes, estén en la calle porque en cualquier momento reaccionan de manera inesperada y pueden provocar un accidente, una muerte, como fue el caso. Así que esperemos que se investigue lo más pronto posible y que todas las personas que se determinen que están enfermas, no somáticamente, sino mentalmente, psicológicamente, no pueden estar en la calle porque se constituyen en un peligro. Así que esperemos que ciertamente actúen ahora con prontitud, pena, que hubo que esperar varios accidentes y este último que provocó la muerte y que se ha hecho viral. Porque ahora, como gobernamos por internet, hasta que algo no se hace viral, entonces no le preocupa a las autoridades. De seguro que ahora sí van a ejecutar, pero fue lamentablemente después que ocurrió este lamentable hecho. Así es. Mire, el periódico Listín Diario hace un par de semanas inició la publicación de un trabajo de investigación que hicieron aquí y en Haití, la hermana República Haitiana, sobre la expedición de visa alegre, evidenciando un acto de corrupción mayor. Y lo llamo así porque todo el mundo sabe que desde el 15 de septiembre, tanto la embajada como los consulados dominicanos en Haití fueron cerrados y el personal fue llamado a retornar al país por el estado de inseguridad que se vive allí. Sin embargo, esos trabajos del Listín Diario dan cuenta de que la expedición de visa no se ha detenido y que ese es un negociazo que no beneficia al estado sino al encargado del consulado que deñarca está aquí, no está allá. Pero la expedición de visa ha continuado. El Listín Diario publica visa expedida en el mes de diciembre y eso está suspendido desde el septiembre. No se sabe dónde va a parar ese dinero, pero la expedición de visa genera unos 20 millones de dólares al año. No, genera más dinero, don Freddy. Perdón, para terminar, cerrar la ley. Y ese dinero no se sabe dónde va a parar, por lo que es un dinero producto de un acto de corrupción que por lo demás es ilegal. El Listín tiene ya dos semanas, dije, publicando ese tipo de cosas con lujo de detalles y la Cancillería no ha dicho ni hija, lo que es un acto de irresponsabilidad y complicidad también. Entonces nosotros desde aquí alertamos al presidente Luis Abinader, que es un hombre laborioso, trabajador y que no ha tenido buena suerte con los funcionarios y ha tenido que deprenderse de muchos de ellos por casos de corrupción. Que le ponga atención al asunto de la visa porque es una corrupción mayor para que después no diga se detuvo en la puerta de mi despacho. No, la Cancillería se le ha preguntado según el Listín Diario y no ha respondido. Entonces eso da un indicador que es una corrupción oficial y yo no quiero decir generalizada porque yo no quiero incluir al presidente en ese tipo de cosas. Eso es un acto de corrupción legalizado. Mira, don Freddy, en el informe, ese reportaje que ha publicado el Listín Diario da cuenta de que las visas, sabe que hay como tres o cuatro consulados, se venden entre 20 a 60 dólares. En una parte cuestan, en un consulado cuestan 20, en otro cuestan 40, en otro cuestan 60. Pero, no, no, lo que recibe el Estado, pero ellos lo venden a 400 dólares. Eso quiere decir que ellos venden, por ejemplo, una visa en 400 dólares. Entonces al Estado le depositan 20 dólares y ellos se quedan con 380. En otros la venden a 400, al Estado le depositan 60 dólares y ellos se quedan con 340 dólares. Eso es un robo legalizado por el propio Estado. La única razón, don Freddy, yo le pregunto, ¿cómo va a ser que a una persona le digan ¿dónde usted quiere ir? A Washington, a Bruselas, a París, a Madrid, etcétera, etcétera. Cualquier país desarrollado, el primer mundo. Y ellos digan, no, 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 déjame en Haití. Hay una selva de cemento en Haití, donde a cualquiera lo pueden... Ellos prefieren quedarse en Haití, bueno, porque en menos de un año se hace multimillonario con ese robo. Pero el colmo de los colmos, de lo que se está dando con la expedición de visas ilegales haitianas, con el visto bueno de la cancillería, es que se siguen vendiendo por internet y hay una agencia que hasta dio un especial de 25% de cuentas en ocasión del Black Friday. Oh, yes. ¿Usted sabe el descaro que es? No, 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 no. Mire, Don Frito, yo le voy a decir lo siguiente. Mire, ¿para qué acostumbramos, quizás por prudencia, a decir que el presidente no tiene la culpa de eso? Sí, él tiene la culpa. Porque él lo sabe, porque no es posible que si todos... Que no voy a ver periódicos, o que no se lo lean. O que no oiga ningún comentario de ninguno de los periodistas, que todos hemos hablado de eso, de manera reiterada, ¿verdad? Por lo menos yo sé que usted lo ve, seguro, que es una leyenda aquí, en este país. Entonces, no es verdad que el presidente no esté enterado, entonces él tiene que ejecutar, porque yo le voy a decir una cosa, ser corrupto por complicidad o por omisión. Si usted permite que pase siendo el jefe del Estado, entonces usted lo está permitiendo, porque usted está enterado que hay, y usted fue quien lo nombró. Usted sabe quién se está haciendo multimillonario, de manera ilegal. Y usted no puede permitir eso, porque yo vuelvo, insisto, mire, acaba de pasar el SICA. Acaba de pasar ese evento tan importante, que Santiago fue el centro. Estuvimos en el mundo, y el presidente, una vez más, utilizó ese escenario para reclamar que la comunidad internacional, que la comunidad internacional asuma el tema hittero, porque la República Dominicana no quiere. Ahora, yo le hago a usted una pregunta, don Freddy. Mire, todos de manera unísona, creo que lo único que criticó fue Abel Martínez, excepto Abel Martínez, todos de manera unísona en la República Dominicana, saludamos la declaración del presidente cuando le dijo al representante, creo que de la ONU, que le dijo, es un atrevido, y no vamos a parar las deportaciones, las vamos a incrementar. ¿Todo el mundo la saludó? Ahora yo le pregunto. ¿Usted percibe que hay una disminución de haitianos en...? No, no, no. ¿A dónde usted que viaja? Porque yo me quedo en la capital. Yo en la capital lo veo todo igual o peor. Ahora usted que vive viajando. No, no, no. ¿Usted ve que por ahí está...? ¿Usted ve a lo haitiano nervioso? No, tampoco. ¿Cómo puede ver por su casa? Porque pudieran estar chivos, espérate, porque la camiona. No, ella está normal, como que no ha pasado nada. Sí, 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 eso es un aguaje lo que está haciendo. Un aguaje, un aguaje. Un aguaje. Entonces, no va, reitero, no va a valer de nada que nos quejemos, que allantemos. Si aquí no ponen el orden internamente, ¿te van a respetar en Estados Unidos? No. ¿O que ellos tienen el informe? ¿O ellos no tienen el informe de que aquí lo que hay es una mafia en la frontera y en todos los consulados y se viola la ley y se viola todo? Entonces, ellos van a gastar su dinero para hacer, para utilizar a la República Dominicana, a gastar su dinero para poner en orden a Haití, para que entonces los cuartos se lo cojan. Así es. Mire, Mundo, con el permiso suyo de nuestros televidentes, vamos a hacer la pausa. Vamos a ver los comerciales y ya regresamos. Tenemos un buen contenido, no se lo pierdan. ¡Gracias!